Quisiera que esta vez me pidieras para los dos Y de cada momento como único en la vida Quisiera que esta vez haya un punto de partida Que alguien me ha dejado a ver la luz Quisiera que decir no se mantenga a un lado Y que siempre tú y yo quedemos desde el mismo lado Quisiera que este Señor te cae en los atras En cuantos en mis brazos tu lugar Que alguien te cae en los atras Quisiera que esta vez me daba Quisiera que esteerto y el cielo petites T ¡Gracias! 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 ¡Gracias!